¿Qué pasó con Pampita, Daniel? Chicos, la depresión de Pampita que yo me puse mal, porque les pegan tanto, tanto, tanto. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Pampita, yo le conté la semana pasada que había pedido grabar un día para irse a Rusia y transmitir desde Rusia. Bueno, tal es así que Telefeno no lo quiso hacer, grabó un programa, pero al final ese viernes no salió. Pusieron una novela y la novela midió casi el doble. Así que bueno. Ella nunca salió desde... Nunca salió desde allá. Así salió en fotos con cara de traste, ella y Pico Mono con cara de pocos amigos. Claro, porque el partido nos ganábamos encima. Pero ellos ahí se notaban en la foto que no se daban ni bola en la foto. Ayer llegó y anunciaron a la mediodía, después del mediodía, la renuncia de Pampita, Pampita Online. El propio programa. Es lo mismo que usted diga, se reúne antes del programa, la renuncia de Ariel. ¿En qué mañana? Un quilombo. ¿Quién salió a hacerlo? ¿Quién? La segunda, Barbie Simon, que es su amiga, no renunció. ¿Por qué? Porque le dijeron a Barbie Simon, mi amor, ¿sabés quién va a conducir hoy? Sol Pérez, que la detestan a Sol Pérez. Pero escúcheme, ¿habrá sido eso? Por ahí esta chica es muy amiga y dijo, no, si... Claro, y sí, habrá pasado eso. Pero también le dio por la obra que en vez de ponerla a conducir a Barbie Simon, que tiene más, como más años haciéndolo, lo pusieron a Sol Pérez, que es la chica del momento. Así empezaba el programa ayer Sol Pérez y mi colega, Luisito Pinheiro, que lo quiero mucho, que está ahí. Bueno, empezaron a hablar del tema de Pampita. ¿Pero y la nombraron a Pampita? Sí, claro. ¿Qué dijeron? De tal el hostigamiento que recibía en las pantallas, en los medios, pobre Pampita. Mi amor, si estás en este ambiente y estás en televisión, te la tenés que comer. Si te enojas, perdés, Pampita. Hay que comerse. Igual. Sí, claro. Si, mi amor, si te enojas, perdés, no. Mi amor, bueno, ahí saltó la otra, amiga. Una que está en ese programa, que no sabe nada, pobrecita, que viene de ser actriz, pero que no sabe nada, que se llama Angie Balbiani. Y dijo la frase esta, que es mayúscula, dijo, estamos todos consumiendo mier y nadie se hace cargo. Mi amor, y vos en tu programa, ¿qué haces? Lo mismo que nosotros y todos los programas de espectáculo, mi amor. Hacen las mismas porquerías, hablan de lo mismo, de la separación, de la pelea, del enfrentamiento. ¿Vos qué te querés, que sos, canela? Que haces el colectivo imaginario. No, mi amor, haces lo mismo, Angie Balbiani. A ver si sabés dónde estás parada, querida. Si no sabes hacer panelismo, retirate y ponete una verdulería. Es así. Bueno, el tema es que pidieron por la vuelta de Pampita. Igual Pampita termina, el programa termina este viernes. ¿Y cómo midió ayer con esta chica? Y midió más. ¡Oh! Llevaron a Silvio Soldán, Sol Pérez. Bueno, ahí está, Sol Pérez me encanta, me parece fresca, divina. Y Luisito también, lo lamentamos. A mí no me gustaría terminar un programa. Chao, chao, a ti. A nadie le gustaría terminar un programa, porque hay gente que queda sin abuelo. Exactamente, y a lo mejor ponen una novela de afuera. Pero, chicos, pongan, como dijo Edita Armida ayer, que estaba invitada, no es para tanto. No tomen todo tan dramático, mi amor. Y se peleó, no se peleó. Es una boludez más de la farándula. ¡Sartenazo 34.444! ¡444! ¡4, 4, 4, 4, 4! ¡No, otra vez el 4! ¡Chicos, vieron que Natalia Orega... Pero, espere, entonces Pampita no está más en la tele. Hasta allá renunció, pero los chicos pedían que vuelva Pampita. Ah, pero por ahí vuelve, entonces. Igual, ¿sabés qué? ¿Huelo yo? Sí. Por ahí no lo hagan. Que este es un manejo que está haciendo, porque ahora vuelve a viajar a España, a llevarse a los pibes para que los vea Vicuña. Sí. Pero además tiene otra propuesta de otro canal. Ay, Pampita, sos tan obvia que te vuelo desde la distancia. ¿Por qué? ¿De qué canal? Yo tengo un canal nuevo que va a salir dentro de poco. Y ya estoy oliendo que vas a salir por ahí. Mira, lo huelo porque tengo... Olfato. Tengo olfato, mi vida.